La actriz Ana Fritz ha sido encontrada sin vida en el baño durante una fiesta privada. Mañana por la mañana se practicará la autopsia. No se ha comunicado el hospital donde han depositado su cuerpo para evitar aglomeraciones. ¿Y Ana Fritz qué? Seguro que le has mirado las tetas, depravado. Pues sí, ¿no lo habríais hecho vosotros o qué? ¿Está todavía en el hospital? Hasta mañana, en el depósito. ¿Queréis ir? ¿Qué os parece? ¿Qué os voy a hacer? ¿Os cuesta mi oficina? ¿Dónde está Ana Fritz? ¿Seguro que aquí no va a entrar nadie? Seguro. ¿Preparados? Yo nunca he visto a ningún muerto. Hostia puta. ¿A qué no aparece muerta? No. Lleva pocas horas aquí. ¿Cómo debe ser follarse una muerta? Yo me la tiro. No me jodas. No le íbamos a hacer ningún daño. Porque está muerta. Te la tienes que follar, tío. No sabes lo que te vienes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mujer de Guaylo cruzando el viento quemó el horario pidió perdón a los así presentes y dio su vida para que lo piensen porque los guaylos no piensan al chato porque tu guaylos no piensan al chato. La mujer de Guaylo cruzando el viento no piensan al chato porque tu guaylos 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 no piensan al chato.